Presenté la moción para que se cree en la Asamblea Legislativa la Comisión de la Provincia de Punta Arenas. Es evidente el rezago en todos los campos económico, empleo, social, salud, seguridad, infraestructura, promoción de inversiones que tiene la Provincia de Punta Arenas. En ese sentido he contado con el apoyo de mis otros cuatro compañeras y compañeros diputados de cuatro fracciones de la Provincia de Punta Arenas en donde todos concurrimos en la necesidad de que sea constituida esta comisión lo antes posible y dedicarnos en esa comisión, en ese foro a discutir todos los proyectos que convergen en nuestra provincia.